El día de hoy me encontramos rodeando a todos los cuando de pronto me empezaron a spamear por todos lados, por todas las redes sociales, en todos los lugares, me empezaron a llegar mensajes de sacs ¡Sube video! ¡Sube video! ¡Sube video! ¡Sube video! Así que aquí estamos de nuevo y perdón por el retiro, pero saben que yo nunca he sido de subir videos de me retiro de Free Fire o Adiós Youtube Y la gente que me sigue sabe que yo nunca he sido activo en ningún lugar, aunque seguimos siendo los mismos de siempre, pero con un nivel más grande Así que por mínimo que sea, yo espero que todas las personas que quieren que subiera videos, depositen su like por aquí abajo Y yo a cambio les doy una... les doy... les doy una extensión para que conecten el cargador de su celular hasta su cama Pero de eso no se trata lo que vengo a mostrarles el día de hoy, sino que yo me meto con tantas ganas de venir a romper madres, de jugar Free Y cuando entro, me emparejo a mi con puros bots, pero yo tenía ganas de meterme a jugar y matar gente Bueno, matar jugadores A lo que varias personas empezaron a escribir por el chat que eso era normal cuando perdías varias partidas Que el juego detecta que eres un mutante sin manos y te empareja con bots Y al inicio de la partida aparece un letrero en grande que dice, a ver si así ganas Pero eso no fue lo interesante de este video, sino que yo dije, bueno, está bien, ya que estamos aquí, vamos a jugar con control total Si tú no sabes lo que es el control total, es una configuración en el juego para que no tenga ningún tipo de autoapuntado O sea, es imposible levantar la mira Y yo les dije a todos, bien, todos sepárense, todos colóquense control total Pero lo que yo no me esperaba era que mientras estaba solo me iba a topar contra una escuadra de gran maestro Ahí yo dije, Diosito, me he portado bien toda la semana, ¿por qué me haces esto? Así que ahí, en ese mismo momento, me tocó defenderme solo con control total y esto fue lo que pasó No, no le di el clásico, pues ni le he cambiado Mira, son los miembros de la escuadra La voy a jugar con control total, banda, y me muero Por mal Eh, pónganse control total, perro A ver, ponte control total Por cierto, si me escuchan borroso, demasiado feo y saturado, fue porque en ese día perdí las configuraciones del micrófono Así que, sí, así me van a escuchar todo el video Dice, cuando pierdes varias veces, Garena te tiene lástima Eso pasa cuando tienes malas notas en las partidas ¿A poco sí? ¿A poco sí es normal para la gente que es? Sí, como yo nunca pierdo, quién sabe Yo nunca pierdo, porque perder es de un perdedor Pero conforme avanzaba la partida, esto se iba poniendo más interesante Ey, el LinkedIn me viene siguiendo, güey Yo sé que huelo bien, pero, cuáste para allá, güey, son botsillos Andan bien juntitos, marranito Ay, este me... ¡Ey, estos no son bots! ¡Ayúdenme! ¡Mi escuadra! ¡Estos no son bots! ¡Jale, robo la piel primero! Prioridades ¡Mi escuadra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Perra madre! ¡Ey, están botas bots! ¡Somos al ganar! ¡No le di ni una bala, güey! ¡No le di ni una bala! Muy bien, aquí pueden ver que no hizo absolutamente nada ¿Por qué? Porque me empezaron a disparar de todos lados Me dio miedo, entré en pánico, se me olvidó que tenía costo total Y intenté levantar la mira del cielo ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Me arrocharon la intención de enfriar, tú! A ver... ¡Ay! ¡No pego nada, mire! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ey! ¡Es muy buena, Crick! Ahí está Lente, güey, ¿por qué no me se dice en ti? ¿Te dije? Sígueme Primero le dice que la deje en paz y lo... ¡Ja! ¡Ni! ¡Ja! Perdón, soy humano, cometo horrores ¿Estaban en el... Factory? Son en la compresión de falsos, güey Ya deben de estar en pochi, ¿verdad? Y aquí nuevamente vuelvo a renacer entre las cenizas Pero ahora venía más recargado ¿Por qué? Porque ya la tenía insertada Ya sabía dónde estaba la escuadra que había abusado de mí Así que yo dije, esto no se puede quedar así ¡Ahí están, ahí están abajo! ¿Qué? 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 Eh, hay unos que no son bot, men Reina de pedorada, güey No, ya se murió el Ramírez Me viene enruchando, ¿sabes? Me viene enruchando ¿Qué se encontró, brota? ¡Con la madre! ¡No es uno! ¡Ay, me lo presbicié! No traigo hielo Ni yo Lo ando apachorrando ¡No! Nada más se mató ¡Ey, hay alguien texó en mí! Pero esto no se iba a quedar así Porque como vieron No se murieron todas las personas del escuadra Todavía quedó una sola persona Que era el que los iba a revivir Y esto significa que vamos por el segundo round Es que vinimos a matar estos Para que te dejáramos a los botíos, mamá ¿Qué tú no sabes eso? No, pues conmigo no había bot ¿Cuánto te has puesto? Que uno de esos meses Es que era el maestro ¡Ey, hay alguien aquí! ¡Este me va a ser que sobraba! ¡A mí le eres! Hemos acabado de matar a uno Voy, voy, voy ¡Ay, soy muy bueno, perro! ¡Soy muy bueno! ¿Quieres matar los dos? ¡Los tienen! Ahí viene el otro Ahí, bueno Bueno Es que me tuvo miedo Le voy a poner un título bien Big click baitero A mi directo Güey, me dejan Le voy a poner Me enfrento a un gran maestro Con control total Y les estoy diciendo Porque me vino rusheando Y con puro el control total ¿Sí o no? ¿Sí o no? De una Está mirando un video Dejándome con Dios Y todo ahí arriba A ver Yo también pongo Nada más Eso bomba rápido Llora, miren Tire ¡Ay, no lo remates! ¡No lo remates, no lo remates! ¡Tan frente, están frente! ¡Tan frente! ¡Tan frente! ¡Tan frente, no lo remates! ¡No lo remates! ¡Le voy a ser remotes! ¡Es una emotiza! No sé ni quién es Pero voy a ser remotes Bien, brevemente les explico La partida anterior la ganamos Pero lo único interesante Fue toparnos Contra esa escuadra De gran maestros Esta es otra partida Pero me emparejó Contra puros heroicos De muy buen nivel En donde me hice 13 kills Ustedes se darán cuenta Que todos traen Su casquito de rango heroico Y sí, la cámara No tiene nada que ver Con la voz Porque los grabé En diferentes partes Están Todo el mundo Bien feliz Está en laia Oiga Pero tiene Perro tan castroso No pega ni un rojo Y es bien castroso Ay, me voy a estar Por arriba Hijo de su pecho Yo era Torito mojado ¡La madre! ¡Ay! Hay gente arriba Hay gente arriba Mi escuadra Mi escuadra Van a subir ¿O no? Sí, man Sí, 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 sí Lloraron, we Lloraron Bueno Es que yo no avise Que los quieran We Están dando balas ¡No! ¡Me atropellaron, me! ¡Me atropellaron! ¡XD! Yo no me atropellaron Está muerto Está muerto Agente granero Está muerto Muy estropellada yo De nada ¡Emmy! ¡Quien! Aunque a veces se empiezo a... Ya me encerré aquí por error Estoy todo encerrado ¡Uy! ¡La madre! ¡Me tengo que matar a espadras acá! ¡Esta está buena! Se te metió uno ayer ¡Me atropellaron! ¡No! ¡No! ¡Lo dejaron tiros! ¡Pero creo que están tiros! ¡Pero creo que están tiros! ¡Pero creo que están tiros! ¡Pero no he hecho nada en esta partida! ¡Pero no he hecho nada en esta partida! ¡A happiness! ¡Me atropellaron atrás! ¡Suscríbete! ¡Ten mí me atropellaron! ¡Uy! ¡Me atropellaron! ¡Me atropellaron! ¡Uy! ¡Me atropellaron! ¡No! ¡Y! ¡Apor! ¡No! ¡No! ¡Me atropellaron! ¿Qué vamos? Uy, sí. ¿También? ¿Qué pasa? Ahí tienes a tres, por favor. El general les cayó bien Triger allá arriba. Igual. Un prendido. Qué buen lo trae ese perro que se dejó ahí en el suelo, saca. No sé si traía USP o doble vector, no más. Tengo la habilidad que hace que tarde más en romperte los hielos y creo que sí sirve porque no he visto que me lo revienten. Esa cosa cuando te disparan como que cura el hielo, ¿sabes? Está bien rara. . . . . . . Se puede ver que hay 63 Me pegué 95, no se me dio al perro Me metí un tiro de 30 y se cayó Que dan 2 y de seguro están hasta arriba de factory Besos de 3 A3, besos de 3 Osurio sigue al lado Uy Entra ese cabezón Va a estar acostado y arriba de una plataforma Vení a por mí Te voy a comprar esto Quiso hasta acá arriba, güey Es Ramírez, eso subió, mira Y así caben, anda Termines Quiero ver qué piensas La puca La puca ¿Cómo te lo dices allá, Ramírez? ¿Cómo te lo dices, Ramírez? ¿Cómo te lo dices? Si llegaste hasta esta parte del video Quería decirles que esta es la única página de Facebook Que tengo porque muchas personas dicen que es falsa O que si es mía o lo que sea Pues sí, les dejo el link por aquí arriba En un cuadrito para que vayan a picarle Y le dejen su me gusta De hecho acabo de actualizar la foto de portada Así que ahí está para que vayan a dejarlo en Kokora Está en el programa de Level Up Así que no sé para qué es eso Pero pues ahí está, es la única página que tengo Y en Instagram por si quieren seguirme Me encuentran como A3X de igual manera que el Facebook Y en Instagram por si quieren seguirme Y en Instagram por si quieren seguirme Y en Instagram por si quieren seguirme Y en Instagram por si quieren seguirme